El poder de la cumbia en México Hoy mi corazón se está muriendo Todo por culpa de tu cariño El amor que un día me prometiste Poco te importó cuando te fuiste Y hoy solo me queda tu recuerdo Y el negro mechón de tus cabellos Esos cabellos de azabache Ay que yo jamás podré olvidarlos 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 Y eso es el sabor Suena hacia tu ordeón Y ahora Todos al ritmo del hueva Hey, 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 hey Dice Vambores Vambores Vambores, 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 vambores Y desde el barrio de San Juan Bautista Vaya compa Vaya compa Grupo Guay Hoy mi corazón se está muriendo Todo por culpa de tu cariño Todo por culpa de tu cariño El amor que un día me prometiste Poco te importó cuando te fuiste Y hoy solo me queda tu recuerdo Y el negro mechón de tus cabellos Esos cabellos Esos cabellos de azabache Ay que yo jamás podré olvidarlos 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 Esos 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 Lupón Juan 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 Juan